¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin poder estar aquí hoy, pero soy responsable. ¿Está hablando usted, presidente, el nombre del Consejo de Regidores? En mi caso personal estoy hablando. En relación a lo de un regidor, que la declaración le hace mención al señor de un supuesto pago de dinero para aprobación de un proyecto. Es la segunda vez que sale a la luz pública esta situación en el camino de San Francisco. ¿La posición de ustedes en torno a esta y otras demandas que han salido a la luz pública? Siempre hemos dicho que hemos estado a la disposición de que se investigue y que se aclaren las cosas. Siempre hemos estado dispuestos. Y soy la primera que estoy de acuerdo que el que haga algo malo, que lo pague. ¿Sabe usted si se van a pronunciar los demás regidores? ¿Ellos están aquí? ¿O sea, conforma la sala que usted no ha entendido que está conformada por ese regidor? Yo supongo que sí, porque cada quien debe defenderse. Repito, doctora, ¿harán ustedes una red de defensa colectiva hablando de, porque usted dice que está hablando en nombre particular ahora, que si en adelante hablará el Consejo de Regidores como tal? Por supuesto que sí. Cuando sea necesario, se hará. Se ha desatado desde ayer unas afirmaciones que hace una persona que se presentó a la Fiscalía para asegurar o establecer que un regidor le había entregado un supuesto dinero por la aprobación de un proyecto. ¿Cuál es la posición del Consejo de Regidores? Mira, yo creo que todos los regidores estamos cónsonos con investigar. Llegamos en el día de hoy porque vimos la información en las redes anoche y estábamos indagando aquí y en el Cabildo, por las vías donde entran los proyectos, no hay un proyecto que se estile de bomba, de combustible ni de gas tampoco. Obviamente la persona hizo una imputación, el cual ya está en las manos pertinentes, que es las autoridades. Esperamos como Consejo, como fiscalizadores, que se llegue hasta la última consecuencia y que salgan las informaciones ya concretas porque él hizo una denuncia. Hay que esperar que él aporte las pruebas necesarias y nosotros como Consejo nos abocaremos a analizarla y a emitir un juicio. Gracias por ver el video.